Hola que tal y bienvenidos, aquí el Vener reportándose para traerles el día de hoy un versus entre dos armas que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y es la QQ9 frente a la QXR, dos subfusiles con características similares y que muchos jugadores hoy en día la están utilizando en partidas igualadas y en el modo competitivo. Así que si quieres conocer las características principales de ambas armas, quédate hasta el final del video. Si este video logra ser de tu agrado no te vayas sin dejar tu poderoso like, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita ahora mismo para ser uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Además te cuento que en este preciso momento estoy en directo y si deseas un saludo o jugar conmigo solo ve a mi directo y escribe hola bene vengo de youtube, te dejo el link del directo en la descripción. Ahora si comenzamos. Quiero anunciar que voy a sortear un pase de batalla premium para mis seguidores en Instagram, lo único que debes hacer es seguirme y comentar la última foto, el comentario que obtenga más corazones será el ganador. Los resultados del sorteo lo daré durante mi directo el día sábado 17 de abril, les deseo mucha suerte a todos. Antes de arrancar con este análisis quiero aclarar que la finalidad de este video es para darte información al respecto de las principales características de ambas armas para que tu puedas sacar la conclusión de cual es la mejor. Vamos a arrancar como siempre con la prueba de movilidad, vamos a ver cuanto nos tardamos en llegar hacia el punto teniendo pues equipada la QQ9, vamos a ver y esta sale 4 segundos con 10 centisegundos en llegar al punto. Vamos a hacer lo mismo con la QQ9, vamos a ver cuanto nos tardamos en llegar al punto y sale 4 pues con 11, esto es un empate técnico, de verdad no hay tanta tanta diferencia. Vamos ahora con el tiempo de desenfundado, quien apunta más rápido, vamos con la QQ9 y esta lo hace en 5 centisegundos mientras que la QQXR lo hace en 4, bueno para mi igual esto es un empate técnico, no hay mucha diferencia. Vamos ahora el tiempo de cadencia, quien tarda menos en vaciar sus 30 balas, la QQ9 lo va a hacer en 2 segundos con 5 centisegundos y aquí quiero aclarar que la QXR tiene 40 balas en su estado base pero yo he disparado 10 para que ambas estén en igualdad de condiciones. Así que vamos a arrancar ahora si con el disparo de la QXR y ver cuanto tarda en vaciar 30 balas y lo hace en 2 con 6, igual esto es muy muy parecido, un empate técnico entre ambas. Vamos con la siguiente prueba y es la del tiempo de recarga, quien demora más en recargar su cargador por completo, la QQ9 vemos que lo hace con 2 segundos con 21 centésimas mientras que la QXR hará lo propio en 2 segundos con 11, aquí si la QXR es la ganadora recarga más rápido. Vamos a ver a medir el tiempo de movimiento al apuntar, quien es más ligera a la hora pues de moverse mientras apuntamos. Vamos a irnos de izquierda a derecha hacia el punto extremo y vamos que sale 3 segundos con 7 centisegundos la QQ9 mientras que la QXR hace lo propio y vamos a ver si es que es más o menos ligera al momento de llevar y sale con 3.23. La ganadora aquí en esta prueba es la QQ9. Vamos con la siguiente prueba y es el de retroceso, vamos a medir ahora el retroceso natural de las armas sin ejercer ningún tipo de presión sobre ellas. Vemos que la QQ9 tiene un retroceso vertical muy muy claro, siempre es para arriba, mientras que la QXR ven ahí que es diagonal, o sea aquí vemos claramente si tienen algún tipo de duda. Voy a poner ambas juntas para que puedan comparar, como pueden ver ahí la QQ9 digamos es más controlable ya que es vertical. Vamos ahora con la dispersión del disparo en de cadera sin ejercer ningún tipo de presión, vemos ahí que el retroceso natural y la dispersión es media en la QQ9 y vamos a hacer lo propio con la QXR haciendo lo mismo y igual es media solamente que una se va digamos para lados diferentes. Ahí pueden ver el detallado, la QQ9 digamos se va un poquito más para la derecha. Vamos ahora con el alcance de daño a 5 metros, vamos a apuntar sobre todo lo que es pecho y cabeza. QQ9 hace en pecho 25 y en cabeza 27 a 5 metros. A 10 metros vamos a ver cuánto nos sale y sale en pecho 23 y en cabeza 25. En 20 metros la QQ9 hace un daño en pecho de 17 y en cabeza 18. En 30 metros la QQ9 hace un daño en pecho de 15 y en cabeza 16 y por último ya a 40 metros la QQ9 hace un daño de 15 en pecho. Y en cabeza 16 y en cabeza 16. Vamos a ver en 5 metros cuánto es el daño que ocasiona la QXR en pecho. Y esta hace 23 y en cabeza 25 vemos claramente que es menor su daño en comparación de la QQ9. A 10 metros lo hace en 19 y en cabeza 20. En el siguiente la distancia es de 16 en pecho y en cabeza 17. En 30 metros en pecho la QXR hace 16 y en cabeza 17. Y por último ya a 40 metros la QXR hace un daño de 16 en pecho y en cabeza 17. Pues vemos aquí claramente que ya la diferencia es notoria entre la QQ9 y la QXR. Siendo la QQ9 el arma que tiene mayor daño según distancia. Vamos ahora a medir el tiempo en que demore en matar la QQ9 a 5 metros. Y vemos que la QQ9 mata en tan solo 9 centésimas de segundo mientras que su par QXR lo hace en 13. Siendo obviamente aquí vencedora la QQ9 ya que tiene mayor daño en cortas y medianas distancias. Finalmente demos un repaso de cada uno de los resultados de las pruebas entre cada arma. En la prueba de movilidad ambas armas son igual de ligeras en su estado base. En la prueba de desenfundado ambas armas demoran casi lo mismo a la hora de desenfundar. En la prueba de cadencia ambas armas son casi idénticas. Aunque cabe mencionar que la QXR posee 40 balas y la QQ9 30 balas ambas en su estado base. En la prueba de recarga la QXR si es más rápida a la hora de recargar un cargador completo. En la prueba del tiempo de movimiento al apuntar la QQ9 brinda mayor movilidad. En cuanto al retroceso la QQ9 tiene un claro retroceso vertical y la QXR un retroceso lateral el cual incluye el retroceso vertical y el retroceso horizontal. En cuanto a la dispersión de balas al disparar de cadera ambas muestran una dispersión media. En la prueba de alcance de daño si vemos una clara diferencia siendo la QQ9 el arma que posee mayor daño en cada distancia evaluada. Y por ende la QQ9 tarda menos en matar a un oponente en cortas y medianas distancias. Si quieren saber mi opinión personal sobre cuál fue la ganadora de este versus te diría que la QQ9. Ya que su entre comillas principal problema es su retroceso vertical y eso es fácil de controlar tanto manualmente como a través de accesorios en el armero. La QXR no me convenció en casi ninguna de las pruebas. Quizás con accesorios podría mejorar un poco su control y su alcance de daño. Pero si mejoramos de igual forma la QQ9 esta le ganaría de todas formas. Es por ello que sostengo que en este versus la QQ9 fue la vencedora. Pero ahora quiero saber tu opinión. Para ti ¿Quién ganó? ¿La QQ9 o QXR? Como siempre te leo en la caja de comentarios. Y ya lo sabes si te gustó el video no te vayas a dejar tu poderoso like, comentar y por supuesto suscribirte al canal. Recuerda que si deseas volver tu menito oficial dale click al botón unirse para ayudarme a seguir subiendo contenido a este canal. Y llegó la hora de los saludos del Instagram. Y van para Iván Sarmiento, Gael y Anjaret Velázquez, Ricardo García y para José el Pepe. Si tú también quieres ser saludado al final de mis videos sígueme en mi Instagram y escríbeme al DM. Ven, salúdame y al primero que lo haga luego de haber subido video nuevo los saludaré. Y ahora el primer comentario de cada video le estaré respondiendo y le daré corazón. Así que ya están avisados. Y también recuerda que juego todos los días con suscriptores en mi canal de Trombo. Así que no te quedes afuera. Y ahora sin dicho todo esto el Vene se despide con un bombazo aniquilador. Chau chau. Por manquito. No me matarás porque eres bien manquito. Yo te pego duro donde hay huesito. Y si no te mueres te doy un piquito. Por manquito. Eres un campero todo mongolito. Cuando usas bazooka te matas solito. Yo creo que debes usar otro debito. Por manquito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! T armedas a buscar unисьig, las hechas que les delineados. ¡Suscríbete al canal!